3, Aqbal, y número 3, del calendario revolucionado maya que estamos llevando con total conciencia y amor, porque estamos dispuestos a trascender nuestras antiguas formas de ser y retomar estructuras grandiosas que ya nuestro ser conoció en los tiempos inmemoriables del florecimiento de nuestro espíritu. Así que ya lo estamos listos para manifestarlos con total claridad en nuestro mundo. Por eso te invito a que compartas esta sabiduría por todas tus formas, tus redes, que esto se extienda como una red de conciencia que va iluminando al mundo. Hoy, 3, Aqbal, significa 3, es el movimiento, la sinergia. Es ese triángulo que genera un ritmo de movimiento multiplicador donde se crea toda la creación. Y va acompañado hoy con el glifo Aqbal. Aqbal es la noche, es nuestro ser interno, es nuestra morada interior. Es un glifo de color negro asociado al elemento agua. Hoy es un día para que fluyas con la sensibilidad que te reconecta con tu propio espíritu, con la luz que tú moras. El movimiento, la sinergia, tiene que estar direccionada hacia tu interior. Hoy es un día de interiorización, introspección, de abrazarte, sentirte, reconocerte, escucharte, regresar a abrazar con infinita ternura a tu propio ser. Y usualmente podemos pensar, bueno, pero yo vivo conmigo, me baño, me visto, voy, como. Si supieras el poco tiempo que verdaderamente le dedicas a escucharte. A escucharte, a estar en paz y el recogimiento interno donde acaricias tu alma. Abrazas a tu corazón, te sensibilizas con el pelo. Pues tenemos una cultura exteriorizante, es decir, todas las luces están puestas afuera, afuera. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a escuchar? ¿Qué te vas a poner? ¿Qué vas a comer? Afuera, 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 afuera. Y la cultura no nos dice, relájate. Entra en una íntima comunión donde puedas sentir a tu ser interior. Este día, esta clave mágica, maya, sucede en el tres akhban. El abrazo tierno, sentido, profundo, sincero, que tú te debes a ti mismo. Cuando tú reconquistas esa sensibilidad acariciante, te vas a dar cuenta que vas a reconfigurar tu universo. Porque todo parte de esa sensación o sensibilidad que tú tienes contigo mismo. Pues si no hay una conexión auténtica con el sentir de tu mundo interno, tú estás perdido. No le puedes dar dirección a tu mundo porque no hay un eje, no hay un timón como direccionar la vida. Por eso, por eso, el matrix, la realidad alterna, no le interesa que tú estés en esta comunión profunda. Porque cuando te vende y vende y vende productos hacia afuera para que tú seas feliz, lo único que haces perderte de ti y estar contigo no cuesta nada. No necesitas nada, solo el recogimiento interno que te regresa a la dicha deseos. Así que el único interesado en ser tres, akhbal, eres tú mismo. Base, simiente de la construcción de tu nuevo ser, de este nuevo tiempo. Respire y siente. Vamos a tomar respiraciones muy profundas a través de la boca, sintiendo como la sensibilidad del universo llega hasta ti. Y te permite reconocer al bello ser que tú eres, al niño o niña en inocencia, pidiéndote atención, pidiéndote tiempo. Ahora regresas a abrazar a tu niño o niña interior, a escuchar sus peticiones de ayuda. Como todo niño quiere que le dediques atención, tiempo de calidad. Y en este día hermoso respira y entra en un compromiso sincero de sostener este estado de abrazo sentido y profundo con tu propio ser. Me comprometo en sostener un abrazo tierno y amoroso con mi propio ser. Me comprometo en sostener un abrazo tierno y amoroso con mi propio ser. Me comprometo en sostener un abrazo tierno y amoroso con mi propio ser. Me comprometo en sostener un abrazo tierno y amoroso con mi propio ser. Me muevo hacia mi mundo interior en recogimiento. Me siento, me siento, me percibo, me comprendo y me amo. Me siento, me siento, me comprendo, me percibo, me amo. Me siento, me siento, me siento, me percibo, me amo. Me siento, 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 me siento Jun Junacu Jun Junacu Jun 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 Jun